Cadena 30, la televisión más abierta. Y bueno, miedo e incertidumbre hay entre los habitantes de Hueypoxtla, allá en el Estado de México, por la presencia de material radiactivo que fue robado en Hidalgo y que formaba parte del desecho del Seguro Social. La gente lo que se está preguntando evidentemente es ¿hasta cuándo será removido del lugar y si les afectará o no de alguna forma? La Policía Federal, Marina Armada de México y autoridades civiles continúan resguardando el perímetro donde se ubica el material radiactivo disperso en tierras de cultivo en Hueypoxtla, Estado de México. Entre la población del municipio, la incertidumbre se está convirtiendo en miedo porque han transcurrido varios días y el material radiactivo sigue sin ser removido. Supuestamente dijeron que iba a estar tres días acordonado y se iba a acabar el asunto. Yo he visto que los señores, los de la Marina, los del Ejército, los federales y los mismos que han venido, la especialista que viene a la Marina, andan como si nada. No sabemos en realidad si es algo muy peligroso o no, no sabemos. Entonces, si de veras es peligroso, ¿por qué no se lo llevan de aquí? Para calmar a los habitantes de los barrios España, Roma y Juárez, las autoridades dijeron que pronto llegará un contenedor para llevarse el material contaminado, pero no están convencidos. Pero caen en contradicción porque dicen, es que no encontramos la pieza. Y otros dicen, no, sí, ya la tenemos. Entonces, ¿cuál es la realidad? La tranquilidad que hasta hace poco caracterizaba a este municipio mexiquense se ha ido y la población pide que esta situación termine pronto y regrese todo a la normalidad, informó Edson Vélez. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.